En el arranque oficial del proceso electoral 2023-2024, donde se espera la participación de 6.5 millones de jaliscienses, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco anunció las nuevas modalidades como la geografía electoral distrital, reglas de palidad e inclusión, nuevas modalidades de votación en el extranjero, la diputación migrante, plataforma, conócelos y campañas para promover el voto. Para este proceso electoral, el Instituto dispondrá de 150 sedes en el Estado, 125 consejos municipales, 20 distritales y 5 centros de coordinación regional. Además, en sus actividades sustantivas, realizará el registro de más de mil candidaturas, promoción del voto para nuevos votantes, realización de cuatro debates para la gubernatura, monitoreo de medios, el desarrollo del PREP y de arbitraje y competencia en la elección. Don Paula Ruiz, consejera presidenta del IEPC, indicó que el Instituto trabaja desde hace meses ante lo que serán las elecciones más grandes de la historia que incluirán la gubernatura del Estado, los 125 municipios y 38 diputaciones del Congreso local. Esto significa que el IEPC, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, estaremos organizando 164 elecciones para renovar 1.520 cargos en toda la entidad y a todo nivel. Se trata de la elección más grande que se haya organizado en Jalisco, no solo por el número de cargos que abren en juego, sino también porque podrán votar cerca de 6.5 millones de jaliscienses, medio millón más que en la pasada elección de 2018. Para la elección del 2 de junio del 2024 se instalarán 10.772 casillas en todo el territorio. Las personas que residen fuera del Estado tendrán tres opciones para emitir su voto, por internet, por correo postal y de forma presencial en cualquiera de las 23 sedes consulares de México. La consejera presidente del IEPC exhortó a los integrantes de los partidos políticos que estarán participando en el proceso a respetar y acatar las normas establecidas y así poder llevar a cabo unas elecciones tranquilas y con normalidad. La función de los partidos políticos en la democracia es esencial y porque constituyen el vehículo para que la sociedad acceda al poder político y se encuentre representada por éste. De manera que su responsabilidad cívica en una elección exige que la promoción de sus proyectos políticos, su amplio despliegue en el territorio, los medios de comunicación y las redes sociales se apeguen con rigor a los límites de la ley y a las reglas que rigen la contienda y por supuesto al compromiso democrático de contribuir al voto libre e informado. La elección local de Jalisco concurre con las elecciones federales completas y los comisiones locales. En el resto de las 31 entidades de la República en todo el país se renovarán 20.375 cargos federales, estatales, municipales, la presidencia de la República, 138 senadurías y 500 diputaciones federales. A nivel local se elegirán 30 congresos estatales y 1.803 ayuntamientos, así como 9 gobernaturas. Con las imágenes de César Cortés para UDGTV, canal 44, Pablo Toledo López.